Al ronco vibrar del raudo cañón, se van las milicias que el pueblo forjó. Forjando su fe, con esta canción, la muerte no importa, la vida es muy corta, si esclavo he de ser, prefiero caer. Sangre obrera, que se vierte, con ramares de nación, tu semilla es pura y fuerte, pan de sangre y de dolor. El sol ya se fue, el canto cesó, sentiré alerta, vigila mi flor. Por la libertad, un mundo mejor, sentiré alerta, vigila mi flor. Gracias. Gracias.